¿Qué es la persona retratada? Mis modelos, sobre todo cuando se trata de retratos, suelen ser amigos, familiares o gente con la que me cruzo en la vida cotidiana. Y descubro que tienen una magia o un misterio o ciertas expresiones que si las puedo capturar en la pintura, trascienden la mera representación de un rostro. La persona retratada se funde con la mirada del artista. Cuando la conocí a Victoria, pensé que iba a ser una modelo perfecta para hacer una versión contemporánea de La Dama del Arete de Perlas, de Vermeer. Una de mis obras favoritas y también icónica en el mundo occidental. Para lograr un buen claro oscuro, un buen modelado, vamos a usar luces blandas. Lo ideal, por varios motivos, es trabajar con luz natural, aunque no siempre tenemos esa suerte. En mi caso, no cuento con un estudio tan luminoso como me gustaría y terminé construyendo una caja de luz con difusores que generan un efecto muy similar. Otro punto clave cuando trabajamos con el modelo es generar un clima agradable y de confianza para que la persona que está trabajando con nosotros se sienta cómoda. En lo personal, le explico en detalle el proyecto que tengo en mente, inclusive mostrando referencias y haciéndola participar del proceso de manera activa. Hoy en día existen dos posturas encontradas frente al uso del modelo vivo. Por un lado están quienes usan referencias fotográficas y por otro quienes defienden la idea de pintar exclusivamente del natural como se hacía antiguamente. Creo que lo importante al final del día es el resultado final y las dos posiciones tienen importantes puntos a favor y en contra que podemos revisar en otro video tutorial. Espero que este video les haya resultado útil y si tienen dudas sobre lo que hablamos hoy o quieren saber más sobre otros temas relacionados a la pintura clásica o el realismo, no duden en hacérmelo saber en los comentarios. Les dejo mis datos de contacto y los veo en el próximo capítulo.